Buena la música del otro día del vestuario, me parece que fue, ya es una cámara, es un clásico del vestuario de Colombia. Sí, la verdad que esa es la característica que nos hacen a nosotros los colombianos, la alegría antes de los partidos. Eso la verdad lo motiva a uno muchísimo para entrar con muchas más ganas a los partidos, es la mejor cosa. En la previa, ¿sólo la escuchan o tal vez la bailan, la acompañan con un pasito? Sí, sabemos que ahí en el camerino antes de salir ponemos la música, hay unos que bailamos, que hacemos el show como se dice, pero para eso, para que todos estemos metidos y estemos concentrados en el partido. ¿Eso tiene mucho que ver cuando uno ve a Colombia jugar en el campo de juego, esa unión que tiene este grupo de la selección Colombia? Sí, la verdad es eso, la verdad nosotros, dependiendo de la familia que tenemos dentro y fuera de la cancha, es muy importante. Sabemos que es un grupo muy bueno de jugadores con muchas ganas de hacer las cosas bien, y eso se refleja en la cancha, que es lo más importante. La última de mi parte, recién decía el chavo allí en el estudio, que tal vez Colombia es la selección que mejor ha jugado, o por lo menos la más efectiva, la que más le ha gustado. ¿Se puede analizar esto, lo entienden así también? A ver, nosotros venimos con la mentalidad aquí en la Copa América, hacer la tarea de nosotros en cada partido, demostrar que esta selección está para ganar de cosas. Lo demostramos, ahorita lo que toca es al contrario, seguir con esa humildad y hacer mejor las cosas que por ahí hicimos en la primera fase, y ganar, que es lo más importante para nosotros, que nos dé confianza. Te sacaste la espina del gol que no pudiste marcar en Argentina, con el pase que le diste a Radamel en el primer gol, porque fue un pase exquisito. Sí, la verdad, eso con la Argentina quedé por ahí un poco triste por la opción que tuve, pero el fútbol da revancha, y el fútbol es muy lindo que nuestro ordinario pase para Falcao y la anotación para él.